El corte de la manzana No me puedo ir, no puedo escapar Se me ven por los ojos las ganas de salir No me puedo ir, ya no salgo más Encierro un perro que suelto para vivir No me puedo ir, no puedo escapar Se me ven por los ojos las ganas de salir Escuchame, viste como salió la votación del corte de la manzana 38 a 38 No me vas a cagar Más vale que me declare ganador Y consigas que Esther, Dora Susana y Nelly salgan de la cárcel y vengan conmigo Y si no, me voy a explotar el chaleco Y le vas a cantar a Alfio Coco Barenboy ¿Me entendiste? Perdón, ¿usted me está extorsionando? Sí ¿Querés que te lo explique el árabe? Quédese tranquilo que yo me encargo Hola Soy la jueza de la clínica de cubría Necesito que me pasen urgente con el director de la presión, por favor Hola director Le ordeno que dejen en libertad a Dora Venturino Esther Pedratti A Nelly y a Susana Raquel Sí, 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 sí Ya sé que recién llegaron Pero si no lo largamos Se pudre todo con el turco Abdul ¿Sabe lo que significa? Por favor, le sugiero que proceda Por fin salgo de este lugar de mierda Por fin salgo de este lugar de mierda Por fin salgo de este lugar de mierda Quería contarles que recobrí la libertad Y estas rejas se cerraron Pero para el lado de adentro Y yo quedé afuera Así que nuevamente estoy con ustedes Que nunca terminan de cumplir su condena Entran por una puerta, salen por la otra Y no me va a temblar el pulso a la hora de apartar De sus lugares a quien tenga que apartar Le voy a caer encima con todo el peso de la ley No me puedo ir Ya no salgo más Encierro un perro que suelto para vivir Dora, en 10 segundos salimos al aire Una reputa madre que lo parió Y acá tampoco No hay papel Y ahora con qué carajo me limpio el orto Dora, en 10 segundos salimos al aire Ya estoy aquí para estar con ustedes Esperando que llamen Todos los días podremos jugar Los estoy invitando Compartiremos miles de cosas Con gente y canciones Ya estoy aquí esperando el llamado Llena de ilusiones Hola Susana, te estamos llamando Queremos jugar Hola Susana, te estamos mirando Queremos ganar Hola Susana, te estamos mirando Queremos ganar Con la Susana, te estamos mirando Con la Susana, te estamos mirando Con la Susana, te estamos mirando Queremos ganar Hola a todos La verdad que el clip quedó hermoso Estaba tranquila Pero hasta que después me dijeron 10 segundos Dora Me agarró un cagazo Me pegué un cagazo en el culo de la puta madre Bueno, estoy muy contenta De estar acá De poder tener un trabajo Nada que ver con ustedes Que están pelotudeando en el chat Pero bueno, así son las cosas Y muy contento también Con esta nueva escenografía Que me ha brindado el estudio Bueno, les voy a contar Que estoy vestida por AKC De Ana Karina Koch Modas La billou es de Topolino Mis zapatos son de Ricky Tiani Y estoy peinada por los tres calvos De Carlos Andrés Calvo Diego Di Calvo y Calvo Klein A los tres les mando un gran beso Y las uñas Las uñas me las como Eh, a ver Un segundito Si que está el dueño El dueño acá del lugar Que quiere cobrar el alquilar No, no, bueno Entretenelo Entretenelo Que después nos rajamos todos Por la parte de atrás de la casa Eh, nos vamos a encarpar ¿Listo? Si Bueno, vamos ahora A jugar por el juego Del teléfono Para ver quién se gana La sopapa de oro Auspicia el juego del teléfono Sopapas para baño La renegada ¿Sos de dejar las cañerías tapadas? Después de ir de cuerpo Producto De ese asado De cuarentena Proba con sopapas Para baño Renegada Y aquí No han cagado nada Che, el perro ese Que está ladrando en el aire Nadie se da cuenta ¿Dónde carajo? ¿Por qué ladra un perro? Esta madre No hay ningún micrófono acá A ver si me hacen como Comisión de Continelli ¿No? No, no, acá no hay nada Ah, ok Tranquila Ok Bueno chicos Vamos con fuerza A la una A las dos Y a las tres Gracias querida A ver A ver Vamos a marcar ¿Sí? Ay que lindo un es Un llamadito del chaco ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vamos al héroe del puzal! Hola Hola Chasqueño Palavechino Lee ¿Cómo te vas? Te hablas Dora Susana ¿Dora? Sí, te llamo para que participes Por el premio de hoy No, no rompas los huevos A esta hora Y esta mierda No, estoy cantando acá Con los llangos Con Ignacio Hoy tía No, no No, no me rompan mal los huevos Chau ¿Qué? ¿Qué te pasa? La puta que te parió Que te voy a cagar a trompadas No, no, Dora Dora Tranquila Una copita por favor Dora Muchas gracias querida Muchas gracias Paul Delay Por este Moscato Moscatelli Cosecha 1987 Director Vamos al saludito por favor Felicidades Dora Susana Adiós Hola Dora Querida Picarona Te deseo mucha Mer Para tu primer programa Cuidate Quedate en casa Yo sé que va a ser difícil Porque vos sos muy parrandera Pero Hay que cuidarse Y no hay que salir Y cuando se termine esta cuarentena Espero ser uno de tus primeros invitados ¿Eh? Guarda el pomo Un beso grande Mer Otro chamarito Dora Susana Hola Dora Si Soy Ricardo Cano Cano, Cano, Cano Cano es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Cano me renuevo Ningún otro es el que quiero Cano, Cano, Cano Cano es mi colchón Oh, oh, oh Capilla del Montemaral ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? Sí Soy jugador de tenis profesional ¡Qué divino! Bueno, a ver si contestás bien Te ganás la sopapa de oro La pregunta es ¿Cuánto pesó la del mono Carrasco? 8 kilos 950 gramos Ay no, qué lástima Perdiste Perdiste como siempre Porque fuiste un perdedor Como cuando eras jugador de tenis ¿Te acordás? Que perdiste todos los partidos De la Copa David La puta que te parió Esperá que te voy a pasar Con mi profe de tenis Que es fanática tuya Profe Es Dora Susana ¿Cómo la crees Ricardo? ¿Dora Susana? Hola Dora Hola Dora Soy fanática tuya No me pierdes ninguno de tus programas tuyos Yo sé que Ricardo siempre pierde Pero es un buen pibe Dora Susana Te estamos llamando Queremos jugar Qué hermosura Qué hermosura Bueno Hasta luego Bueno vamos con el próximo llamado Dora Susana Hola Dora Susana Soy Pichu Ah qué tal Pichu ¿De dónde sos? Sí soy de Catanzaro Estudié en Sagrada Familia Del primer al segundo año Luego repetí Ya hice segundo y tercero En el Instituto Sanchein Luego volví a repetir Y ahí ya me pasé a Reconquista de noche Obvio tía Y ahí hice cuarto y quinto Repetí quinto Y ahí ya me fui a terminar A las escuelas de Gatocesa De cocina Bueno perfecto Bueno la pregunta para que te ganes La sopapa dorada es ¿Cuánto pesó La del mono Carrasco? A ver a ver Yo diría 18 kilos Con 933 gramos Ay qué lástima no Estuviste cerca corazón Uy Dora Qué cagada Bueno Cuando quieras tía Te invito a comer unas ricas tapas Y de paso Te vuelo esa peluca de un chotazo Joder Hola Susana Pero le he dicho a mi padre Que ese no era el peso Que no me has pensado Joder Bueno y ahora tenemos una gran sorpresa Desde Las Toninas Partido de la Costa Nos estamos comunicando Con la estrella del pop latino El señor Arnaldo André Pues no Soy Arnaldo Ascura Arjona Ay perdón Y bueno Cambiemos un poquito de tema ¿Estás contento De venir acá a Buenos Aires Y encontrarte con tu público En el acústico En el Banco Ciudad? Pues no Qué gracioso Qué gracioso ¿Y por qué participás? Bueno Porque tengo que ir a renovar El plazo fijo al banco Y aprovecho la volada Bueno Muchas gracias Arnaldo André Por tu tiempo Bueno Hemos llegado Al final del programa Le quiero agradecer Al Catherine Luvian Muy bueno Lástima que Cortina Poquito También a Florerías Tamay Por estas flores Y floresta Y vamos ahora A pasar Al mejor Investigador Al más picante de todos Adelante Duilio Adelante querido Adiós Hola Susana Te estamos mirando Queremos ganar Hola Susana Te estamos llamando Buenas noches Y bienvenidos A DM Investiga Mi nombre es Duilio Mercari En esta oportunidad Vamos a conmemorar El 34 aniversario De los que los medios De la época Denominaron como Villa Uquiza El Chernobyl argentino Por tal motivo Tenemos el testimonio Y también el reclamo De la momia negra Roviglio Otrora Carlos Alberto Roviglio Quien es uno De los tantos Damnificados De dicho acontecimiento Adelante momia negra Por favor Buenas tardes Quiero contarte Mi drama Yo cuando era adolescente Iba por la calle Y me confundían Con David Beckham Por mi parecido Nos sacábamos fotos Con los chicos Pero bueno Lamentablemente Durante los años 1983 Al 87 Yo era el encargado De organizar Los campeonatos De fútbol Hotel Zafa Y bueno Para ello Iba A la oficina De Victorino Durante 304 viernes A pedirle permiso Para que nos diera El campito Y me hiciera Ese puto papelito Que tardaba Dos horas y media En escribirlo Lamentablemente Mi piel fue Oscureciéndose En forma Indiscriminada Y fue envejeciendo Prematuramente Consulté A varios especialistas Medicina biológica Homeopática Todo lo que pude Pero nadie pudo Encontrar La cura Buenas noches Como no recordar El caso de Carlos Alberto Roclin Considerado Como el caso Cero De aquel Desastre radioactivo Rápidamente Luego de tomar Las radiografías Pertinentes Me di cuenta Que su piel Tenía Contenido Altísimo De radioactividad Producto De estar expuesto Durante mucho tiempo A algunas personas Con anitosis Eso es más conocido Como síndrome De aliviento De Victorino Es por eso Que activamos Todos los Protocolos De seguridad Para evitar Esta catástrofe Mundial Por eso Y por la vergüenza Que me daba Tener este tipo De piel En el año 1988 Me uní A los Titanes De Tagorín Lamentablemente Bueno Después No podía Sacarme De las vendas Era un dolor De huevos Acabas Poner Terrible Mi mujer Se separó De mí Porque no quería Cantarme Malas vendas Fue algo Muy Muy Traumático Por eso Bueno Me gustaría Que escuches La palabra De mi abogado Para que Sepas Cuáles son Mis reclamos Y desde ya Agradecerte Que nos des Este tipo De espacio Que nadie Lo hace Gracias Duirio Muchas gracias Momea Negra Estoy muy Conmovido Por tu Testimonio Y recuerdo Aquel fatídico Hecho Cuando comenzaba A dar Mis primeros Pasos En el Periodismo La producción Me dice Que Victorino Está mirando Nuestro Programa Y quiere Hacer Su Descargo Buenas Noches Y adelante Victorino Buenas Noches Señor Duirio Sinceramente No Conozco A ese Muchacho Imagínese Que venían Muchos Chicos Al Campito Es mentira Que Villa Urquiza Haya sido Declarada Zona De Desastre Don Meo Alento No Voy a Falar Pero Unas Pastillas Voy a Tomar Muchísimas Gracias Victorino Y sin Perjuicio De lo Expuesto Vamos Con los Testimonios De vecinos De Villa Urquiza Y del Mismísimo Abogado De la Momia Negra Rubiglio Adelante Director Con las Imágenes Buenas Noches Buenas Noches Duilio Gracias Gracias Por la Oportunidad Y Efectivamente Efectivamente Recuerdo Aquel Fatídico Año Cuando Villa Pisa Fue Fue Declarada Sola Desastre Radioactivo Recuerdo Las Larguísimas Colas De Gente Desesperada En La Perfumería Fabré Tratando De Conseguir Un Barijo Que Les Pudiera Salvar La Vida Las Maras Lenguas Dicen Que Después De Aquellos Tener Problemas Respiratorios Y Decidí Exiliarme En Miami En Florida Un recuerdo Imborrable Un recuerdo Imborrable Lo que Hizo Lo que hizo Esa persona Con ese Aliento Insoprotable ¿Qué me van a hablar De COVID-19? Yo dejé Todo En Villa Urquiza Por culpa Del desastre Que armó Este hombre Te digo Más Es tanta La sugestión Que tengo Que escucho Una máquina De escribir Y me tiro Cuerpo a tierra Es así Gracias Estimado Viglio Por esta entrevista Y permitirme Hacer saber A la población Que mi cliente Carlos Roviglio Más conocido Como la momia Boviglio Solicita En modo de Resarcimiento Por los daños Y perjuicios Ocasionados Se le transfieran Los terrenos Del campito Por todos Los daños Que le ocasionó El mal aliento De Victorino Tremenda Si hombre Tenía Todas las mañanas Sacrificado A mi cliente Por otro lado Vengo a reclamar También Que se haga Entrega El gusto El gusto Del pocho Pero Señor Con el pocho No Es imposible Que sea parecido Vaya allá Como con el pocho Tenía bigotes El pocho No El pocho Tenía fuerza Carisma Con el pocho No No se metan Con el pocho No Comparen con el pocho Con el pocho No Y por último Vengo a hacerles saber Que mi cliente Está dispuesto A organizar Los juegos Evita En el cual Va a participar Un afamado Hombre De la institución El señor Viejo López Rega Es el que va a organizar Los juegos Evita Así que Están todos invitados Es una muy buena idea Para abrir la comunidad Y como siempre digo Con el pocho No se metan Y con Evita Tampoco Muchas gracias Señor Duilio Muchísimas gracias A todos Por sus desgarradores Testimonios Es un mensaje De Victorinus Te vamos a mostrar Cómo funciona La mafia del norte Y la ruta Del dinero Zafa Como no lo vas a ver En ningún medio hegemónico Yo soy Iván Yuri Pedraschi Yo soy el hermano De Urbano Pedraschi Que estuvo detenido Y está detenido En la unidad 2 De Devoto Compartió rancho Con el payaso Piperno El payaso Piperno Fue hace 10 días 12 días Extraditado En la cárcel de Miami Y vos laburás Desde Houston Texas Nosotros somos rusos De Rusia Pero aparte Somos hebreos Querido Y con nuestra colectividad No se mete nadie ¿Entendés? Y te metiste en un negocio Que es la distribución Venta y comercialización De las pelotas pulpo De goma Número 5 Las que pican 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 Y no dejan de picar Son peores Que los mosquitos Del lengue ¿Viste? Entonces ¿Qué pasa? Por tu culpa Pusiste En vilo Toda nuestra operación Y te querés comer Y te querés comer Parte de la misma Yo sé que vos Originas fondos En Argentina Con la recaudación Que hace Nelly Con Montedicarlo Dora La Quiñelera Susana Raquel Quien es explotada sexualmente Por gente de poca monta Y metiste en quilombo A mi cuñada Ester Que eso te va a tener Más consecuencias Porque con la familia No se juega Yo te voy a explicar Cómo hacés la operación Papi Esto es así de fácil Camudeca La Baja del Norte Goitía Salta Goitía Córdoba Córdoba La Pampa Lonquimay La Casa del Escribano Toñola O Tocniola Falta de finicia Con G o sin G Toñola La Manda a Buenos Aires La Casa Tascón El Iniers Donde estaba Terminal de Omnibus Triplica el precio Entonces el que hace La distribuye Con Carlitos La Momia Negra Robiglio También me dedico A las drogas Y con el Tío Bragone Platea de Racine Habitual Peronista Que con el establecimiento Médico que ellos laburan Distribuye la mercadería Esto a su vez Baja al Sur DJ Acrílico Bariloche Y el famoso Cheaneta En Tierra del Fuego Viste que chicos El mundo Nos enteramos de todo Y sé que la guita La vas a volver A mandar a Estados Unidos Cuando lo liberen A Piperno Para con el Vos Cleiderman Lavar los activos Para eso contrataste A Arjona Azcurra No Soy Armando Azcurra Arjona Que sabe varios idiomas Manejar aviones Y tiene un tinte Centroamericano Pero vamos a darle La bienvenida A la nueva estrella De nuestra señal Adelante Oscar González Orio Y su No todo lo que brilla Es Orio Hola chiques No se imaginan La alegría Que tengo De verlos otra vez Hoy En este caso Vamos a presentar La historia De un personaje Muy particular Larry En la visión Saldaña Otra persona Que fue discriminada Por su condición De diferente Y que alguna vez Soñó con ser El séptimo Village Triple Vamos a su historia Por favor Larry Larry nació En el seno De una familia Humilde De Berizzo Como séptimo Hijo varón Fue apadrinado Por el entonces Presidente Perón Y sus primeros pasos En el deporte Los dio como futbolista En las inferiores De gimnasia Y esgrima De La Plata Pero lamentablemente Su temprano inicio En el alcohol No le permitió Continuar Con su carrera deportiva Es por eso Que decide mudarse A la ciudad De Lobos Y consigue Su primer trabajo Como repartidor De Sodas Ahí por casualidad Conoce a Leonardo Fabio Quien le ofrece Trabajar Como doble En la película Nazareno Cruz Y el Lobo Por su parecido Con Juan José Camero Cuando estaba Disfrazado de Lobo En la grabación Conoce a la modelo Natalia Lobo Y comienzan Un fogoso romance A los pocos meses Viajan junto a Cannes Para la presentación De la película Y Larry Le escribe Al amor de su vida Hombre Lobo En París Canción que llegara El puesto número uno Del Billboard En el año 1984 Allí conoce A Enrique Wolf Manager para el mercado latino De Bill's People Por ese entonces Quien le ofrece ser Parte de la formación Como séptimo integrante Para de esta manera Comenzar a ganar El mercado De habla hispana Ay pero basta de palabras Basamos directamente A los hechos Tenemos en exclusiva Para no todo Lo que brilla Esorio A Larry El Lobizón Saldaña Hola Larry ¿Cómo estás? Hola negro Gracias por tu lugar Tu espacio Buenas noches Muy feliz De estar acá En tu programa Contanos Cómo fue tu paso Por Village People Mi paso por Village People No fue realmente exitoso Al menos lo exitoso Que yo hubiese deseado O sea que fuese Había muchos cortocircuitos En la banda A mí cuando me contrataron Mis fans me decían Mirá Larry trata de hacer Que cambien la coreografía Queremos bailar un poco más Entonces Lo que hice fue eso En parte Tratar de motivarlos A cambiar la coreo Pero lamentablemente Si ustedes ven los videos Era el único que hacía la coreo Era yo Y el resto hacía cualquier cosa Ese era un conflicto Pero el principal conflicto No fue ese El principal conflicto Era que mi condición No sé si ustedes la saben Cambia Ay qué pena Si habré bailado Todas tus coreos Ahora ¿Qué proyectos tenés? Actualmente Formo parte De una banda de cumbia Nueve lunas Nueve lunas Y el contrato que filmamos Era así Este Filmar Que nos diga Que no sea Luna llena Ellos están al tanto De mi pastor No 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 negro No me avisaste Es luna llena Es luna llena No me dijiste Negro Último momento Gracias Oscar Y disculpas por interrumpir Tu programa Pero tenemos una noticia De último momento Hablábamos del caso Del viudo negro Este hombre que Drogaba a sus víctimas Y luego Le robaba absolutamente todo Fue detenido En un barrio De la capital Juan Michael Flacker Quien es conocido Como el viudo negro De Núñez Tenemos con nosotros Al doctor Milvergas Quien luego de ser liberado De la prisión Por falta de mérito Es el principal damnificado De este nefasto personaje Ahora doctor Cuéntales un poquitito Que fue lo que sucedió Hola Julio Como bien vos sabés Aquí En mi clínica Tratamos diferentes patologías Ejemplo Por citar uno Gambetiosis Que fue la reducción De la superpoblación Que tenía De pecas Una al lado de la otra Debajo de la blusa La profesora de matemática Liliana G Así como también Hemos resuelto Con éxito Patologías Como la pafutitis Que trataba Del exceso de carne Que sostenía Debajo de su pera El rey de la matemática Financiera Roberto Papoto Pafungui Dicho exceso cárnico Fue donado A los comedores Que daban A la gente Humilde Alimento En la zona Aledaña A Villa Uquiza Y Villa Uquiza Pero efectivamente Vamos directamente Al grano Hablando de lo que Quiere hacer este sujeto Respecto A blanqueamiento De piel Como la otrora Estrella De pop Michael Jackson Que debido a la amistad Que sostengo yo Con Domingo de Inúbila Un amigo de la casa Decidí Atender a esta persona En mi domicilio particular Lilio En ningún momento Sospechó nada doctor Ahora que lo pienso Me llamó poderosamente La atención En la entrevista con él Que él me haya preguntado A mí Por mi problema En las zonas bajas Mi problema De hemorroides A lo que le contesté Si realmente La estoy pasando mal Entonces En ese momento Él me dice a mí Que junto a dos empresarios Uno Diego El Tanque El Escri Rivas Y Fernando Paco Ger Habían desarrollado Un tratamiento Antihemorroidal Obviamente El nombre comercial Era Falang Ger Y que consistía En la introducción Del dedo anular En la zona anal Por el transcurso De dos horas Dos horas Ni el conejito De Duracen Se atrevió a tanto Pero Con un 99,9 De porcentaje De eficacia Y de efectividad ¿Aceptó doctor? Y si La estaba pasando Bastante mal Antes de comenzar El tratamiento Juan Michael Me ofrece tomar Un vaso de whisky Johnny Flacker Johnny Flacker Que whiskas Picarón ¿Qué estás tomando? Para liberar el dolor Para relajarme Al despertarme Me encuentro Con la casa Toda desordenada Y con los faltantes Que ya denuncié Ante la autoridad policial Muy valiente Su testimonio Doctor Pero me parece Que le hicieron El cuento Del tío Ahora Damos paso A un llamado A la solidaridad Se necesita Se necesita Con su urgencia Conocer el paradero Del señor Daniel Scioli Para completar Su seminario La mano Y sus múltiples Usos A pedido De sus alumnos Fernando Ger Y Tanquerribas Cualquier información Debe ser suministrada Al teléfono 5423 Y que rompan los huevos Tranquilas y a toda hora Sartén es la ponedora La que más le gusta a Dora Con esta sartén Hago las mejores tortillas Uy Que sartén Una obra perfecta Refinada Exacta Mirá la hora Mirá la moda Relojes Paul Delay Para nunca Llegar en hora No aceptes imitaciones Solo Paul Delay Dale Paul Que llegamos tarde otra vez Un hombre moderno Sabe que desodorante De ambientes usar Lancian Pafumi Para contrarrestar El mal aliento De Vitorino O los pedos de Mamucha Lancian Pafumi Y olvidate De los malos olores Ay por Dios Que atarrador testimonio Pero de igual manera Me encantaría Probar ese tratamiento Pero bueno El show debe continuar Vamos a darle paso A nuestro periodista deportivo Julio Ferrocarril Oeste Que nos tiene un informe Diván Adelante Bombón asesino Gracias Oscar Previo al informe Contamos con una noticia De último momento Los apostólicos romanos Publicaron un ranking De sus jugadores De fútbol favoritos Encabezan la lista Cristiano Seguido por Ponzo Y en tercer lugar Julio Cruz Nuestro informe de hoy Está dedicado A las grandes rivalidades En el fútbol Recordemos famosos Encontronazos Por ejemplo Como los de Chilaverde y Ruggieri Sacala El gato Cese y Palacio Jacobo Ignoradi Silvia Zuller Y hasta incluso Mauro Viale Y Samir Pero seguramente La que más haya quedado presente En la memoria popular Es la inolvidable rencilla Entre Eusebio El Tucumano Zidane Y Mahatma Gatti Recordemos aquella final Del Nacional 75 Entre Chaco Forever Y Juventud Antoniana Cuando luego de un altercado En el área Entre ambos atletas Y Camino El vestuario En el entretiempo Majando a la espeta Eusebio ¡Carnudo! La vía tú No había teté Entrando en el hotel De Roosevelt De la mano con Jordano Y ahí se produjo El masivo escándalo Que todos aún recordamos Con 24 expulsados Y 133 amorestados A 45 años De los hechos Contamos con la palabra De Eusebio El Tucumano Zidane A quien tenemos en línea Para contarnos En primera persona Qué fue de su vida Después de aquel Desagradable momento Hola Julio ¿Cómo te va? Me retiré del fútbol Después de la final Del Mundial 78 Y ahora tengo Una academia De truco De truco Le enseño a la gente A cabecear Para avisarle al compañero Que debe cantar Del envido Gracias Eusebio Por tus declaraciones Y seguimos Con el testimonio De Mahatmagati Hola Julio Bendito y hermoso día Mira Me retiré del fútbol En el año 1982 Cuando conocí A mi maestro espiritual Carlos Yacar Torrejas Que me hizo entender Que la violencia Y los excesos En el fútbol No aportaban nada En su vida Y no entiendo Cómo 22 personas Mayores Se comportan igual Que la edad De su adolescencia Y pelean Por una sola pelota ¿Por qué no se compraron A cada una Y listo? Es por eso que decidí Abrir una escuela De meditación En Avellaneda Y si me permitís Voy a compartir contigo Y tu audiencia Una de las tantas Enseñanzas Del maestro espiritual Reinaldo Mostaza Nero Y así pueden ustedes Lograr también El miroana Se me parte el corazón Cada vez que vos perdés Me pongo de la cabeza Y otra vez te vengo a ver Muchachos traigan vino Juega a la academia Que esta banda está de fiesta Y hoy no podemos perder Muchachos traigan vino Juega a la academia Me emborracho bien borracho Si el rojo se va a la vez Los momentos que viví Todo lo que yo dejé Por seguir a la academia Nadie lo puede perder Yo no sé cómo explicar Que te llevo hasta en la piel Sos la droga Que en mi rueda Me inyectaron al pasar Imborrable momento Y eso es todo desde aquí Lo saluda Julio Ferrocarril Oeste Desde el Principado de Agronomía Buenos Aires Gracias Julio por el informe You are so cute Pero ahora vamos a presentar A Nicola Florentín Que nos va a contar el porqué De la pelea entre Jorge Riel Y su cronista estrella Marcela Florentín Capricornio Y además de su partida De Entren Tenidos Adelante Nicoleta Chao Oscar Efectivamente Este tema me toca Muy profundo Porque como todos saben Marcela es una filia mía Del matrimonio Que tuve con Nanime Temoico Y es por eso Que la tengo a Marcela En línea Para que nos cuente Ella Directamente De su habitación Por qué ha decidido Retirarse del programa Con Jorge Riel Hola quita mía ¿Por qué decidiste Irte del programa Con Jorge Riel? ¿Qué haces papá? Primero que nada Llamá al técnico de wifi Porque andas para la miércoles Bueno La verdad Es que Jorge Se sintió un poco celoso Con mi éxito Y protagonismo Además No quiere arreglarse los dientes Y no se le entiende Nada cuando habla Tiene mal aliento Y se hace el musulmán Con ese turbante Que le queda Muy mal Pero Lo peor Es que Entrega tarde Los videos A la producción Porque Se hace el chef Tener a Zónica La verdad A mi tampoco Me cae muy bien Ese Jorge Riel Porque Es hincha de River Y además Vende unos vinos Sin etiqueta Que andas a verte Donde lo traes A mi me vendió uno Y te digo Que va tan rico También me enteré Que está grabando Con lado B Un nuevo proyecto Puede ser Si, si papá Estamos trabajando en algo Pero No puedo decir nada Porque las sortivas Del lado B No me dejan Gracias Ica Esto es todo Desde aquí Los saluda Nicola Florentín Chao Pan B Ay Divine 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 La nena Pero antes de despedirnos Vamos a ver Cómo va a estar el clima Durante el fin de semana Adelante Chirusa Muy buenas noches Que es una forma de decir Porque está lloviendo Afuera como loco Y hace un frío de cagarse Pero bueno Para parte de Formosa Córdoba Y el litoral Va a ser un frío muy fuerte Que le va a agarrar a la gente Arriba de la rodilla Así que los hombres Abrigarse bien Las partes Pudicas Para que no se achique En demasía Beto No sé si me entienden Cuidado en la zona del norte Que va a haber una nube grande De gases Producto De los guisos Que cocina Ignacio Boitía Mientras tanto En la zona de Capital Hay un clima muy caliente En particular En la zona de Bisurkisi De Boto Ya que se escuchan Las puteadas Por la cuarentena De Venturini Pedraza Y para finalizar En la zona de Chile No sabemos nada Porque el mono no contesta Muchas gracias Oscar Y nos vemos en la próxima Ay gracias Rumina Lamentablemente Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias a todos Y los espero En la próxima edición De no todo Lo que brilla Es Oreo Quiero dejarte en claro algo Todo esto En mi familia Repercutó Muy mal Patrimonialmente Y honoríficamente Tengo un hermano preso Una cuñada Abusada sexualmente Y un prejuicio patrimonial enorme Por cuanto Por cuanto Estoy agresivo Y te explico algo Me pusiste Arriba de todo Esta historieta A que me investigue Alberto Omar Merca Que es de la matanza Que es de la matanza Pero si llega A venir a buscarme Te voy a ir a buscar A vos primero ¿Está claro? Mir En ruso Es paz No hay paz No hay paz con vos No hay mir ¿Ok? Salud Por poco tiempo Albertito Albertito Voy con esta Albertito Y si no te alcanza Albertito No me subestimes ¿Sabes por qué? Porque desde acá Te puedo poner con esta Mirá Iván Pedraschi Te estamos esperando Iván Pedraschi Soy la mujer De Alberto Kleider Hermano Si con lo que viste No te bastó Te las vas a tener Que par conmigo ¿Ok? No te creas Tan importante ¡Al corazón! Ya me contaron Que estás hablando Más de mí Que se gusta Porque es orgullo No notaste Que te ruego Basta Que imaginación Ahora resulta No te confundan Yo no camino Para hablar Como un cangrejo Ya te conozco Y sé que no parece No, no, no Socho Todo bien Todo bien Pero ya Estoy cansado No puedo agregar más nada Me mandan todo Último momento Y querés que agregue Otra noticia más Ah, pero es eso Ok Tenemos una noticia De último momento El actor Beto Macías Se encuentra En el ojo De la tormenta Para entender Un poco más Tenemos al representante Guillermo Mazara Coppola Adelante Guillermo Por favor Hola Duilio Buenas noches Te hablo acá Desde la oficina En estos momentos Estoy representando Varios actores De los cuales Están todos desempleados Pero no es por la pandemia Que aqueja todo el mundo Y nos tiene en vilo A todos Con tanto peligro Sino es porque Beto Macías Acapara Todos los roles De todos los actores En toda Argentina Y alrededores Te cuento Que en estos momentos En breve Voy a tener una reunión Con la representante Del sindicato de actores Hugo Vinchuca Benítez Y con el jefe de seguridad Del lado B Fermín Gudi Chambrus El cual posee Bajo cinco llaves En su caja fuerte Audios y videos Que comprometen A Beto Macías Buenas noches Muchas gracias Todas las putas Que te parió Queremos actuar Beto Beto Tus protagónicos Dejaron a mi familia Sin comer Mirá lo que es la mesa Mirá Mirá No tenemos plata No tenemos nada Para poner en nuestras mesas Beto Por tu culpa Estamos en el horno Ni un bolo tuvimos Buenas noches Y nos vemos en el próximo capítulo De DM Investiga Mi nombre es Duilio Mercalli Hasta siempre No te confundas Yo no camino para atrás Como congreso Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te empiezo Todo el día Como antes Se me sentaron A seguir ¿Me traes un portado por favor? Y mi borracha Volvería A buscarme Como te lastimaste querido No te creas tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo Para ver Ya no te extraño Pues sin ti Esto es mejor Ando diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encarigo Hola Chasqueño Palabichino Lee ¿Cómo te va? Te habla Dora Susana Dora Susana Está usando mi nombre Esto no termina acá Por favor Aplausos para Susana Y bien convencional Gracias Aplausos 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 Gracias.